No te tengo Te voy a poner Tienen una fortuna sentinela Te estoy Pesil chiquillo Pesil chiquillo Ya no soy yo Ni ese médico azul tampoco Coger el malet y cogerlo No quiero matarlo Si me va adentro Un poco aquel Ya no soy yo El scout es nuestro Vale, se volvamos Va a salir el médico por este lado Hay una caja de munición aquí en la escalera Co... ah no 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 Es SL díctor ¡Vamos! 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 ¡Vigli! ¡Te has perdido la mejor partida, tío! Estaba chorra de todo, a tontaca, eh Oye, le faltaba a Jaime, va dentro, sabe hombre ¡Vamos! 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 ¡Vamos!